Hola, en mi canal de YouTube vamos a comenzar hoy con la sección cocina. Te voy a enseñar una de mis recetas preferidas que es hacer sushi casero. Hace unos años mi hija mayor me pedía sushi una vez por semana y entré a comprar. Bueno, consideraba que se me iba un presupuesto, así que dije, tengo que aprender a hacer sushi. Hoy mirando como especialistas en distintos canales de YouTube lo hacían, saqué lo mejor de cada uno y empecé a probar. Y hoy considero que ya estoy apto como para explicarles a ustedes como sale mi sushi casero. Así que manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar el arroz. En este caso usamos el arroz especial, arroz pulido con shikari para sushi. Así que para hacer entre 100 y 150 piezas vamos a poner un kilo de arroz. Lo colocamos en un bol con un colador y lo que vamos a hacer es lavar el arroz para quitarle todo el almidón. Se le dan unas cuantas lavadas, unas cuantas remojadas al arroz y se quita todo el almidón. Bueno, aquí estamos lavando el arroz. Vamos a ver como el agua va tomando el color opaco del almidón. Lo que tenemos que hacer es darle unos cuantos lavados hasta que el agua se vea lo más transparente posible. Lo que tenemos con el agua y tomate tu tiempo para lavar varias veces el arroz para que se vaya todo el almidón. Como te decía, es súper importante. Una vez lavado el arroz, se coloca en una olla. Dijimos que era un kilo para 120, 150 piezas. Y luego lo que hacemos es taparlo y dejarlo reposar durante 30 minutos. Mientras el arroz reposa, vamos a tomar una esterilla especial para sushi. Y la vamos a cubrir con film transversalmente para que cuando hagamos los rolls, el arroz no nos ensucie la misma. Mientras seguimos esperando que el arroz repose los 30 minutos, vamos sarteñando con aceite de oliva unos langostinos para que queden bien cociditos para poner en el sushi. Mientras tenemos el arroz en el fuego, voy preparando el salmón. También lo estoy cocinando un poquito con aceite porque si bien el sushi lleva el salmón crudo, nosotros en estos tiempos le estamos dando una cocción como para que no vaya tan crudo a las fiestas. Atentos para ver el momento exacto en el que empieza a hervir. Y a partir de ese momento, fuego mínimo durante 10 a 13 minutos. Fuego mínimo. Una vez transcurridos los 10 a 13 minutos, procedemos a apagar el fuego y lo vamos a dejar descansar otros 10 minutos en reposo sin fuego. Mientras tanto, puedo ir preparando los elementos que voy a colocar dentro de los rolls. Puedo tener a mano las paltas, en este caso vamos a usar también atún, los langostinos que cocinamos, el salmón que cocinamos también. Vamos a utilizar canicama y cebolla de verdeo. Una vez transcurridos los 10 minutos, procedemos a destapar la olla y vamos a agarrar un cucharón de madera y vamos a traspasar el arroz a un cuenco, en este caso de madera especial para sushi. Debe ser de madera o de plástico para que sean materiales en los cuales el calor no se transmita demasiado porque lo que queremos es que el arroz se enfríe. En última instancia utilizaríamos vidrio o metal porque transmite mejor el calor, así que madera o plástico. Vamos a hacer una división en cuatro para poder ir pasando con mayor facilidad el arroz. Traspasamos entonces, de esta manera, el arroz al cuenco. Una vez que tenemos todo el arroz en el cuenco, lo colocamos debajo de un aire acondicionado, en mi caso, otras personas lo abanican y la idea es que se tiene que enfriar. Y vamos a preparar ahora el vinagre de arroz o el vinagre de sushi, mejor dicho. Para lo cual, o compro vinagre de sushi directamente, se puede conseguir una dietética en el barrio chino, por ejemplo, o se puede utilizar vinagre de arroz, como en este caso, también vinagre de alcohol y preparo el vinagre para sushi. Colocando el vinagre de arroz en mi medida de 240 mililitros y le voy a agregar, para preparar el vinagre de sushi, y dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal ahí vamos, revolvemos y con esto voy a obtener el vinagre para sushi una vez que tengo listo el vinagre para sushi lo voy a esparcir lentamente sobre el arroz de a poco y voy a comenzar a revolver sin aplastar para que el arroz no rompa sus granos lo voy revolviendo van a ver como a medida que revuelvo y se va mezclando con el líquido el arroz obtiene un brillo muy particular y lo que tengo que lograr luego agrego más vinagre es que todo el arroz quede bien mezclado con el vinagre porque de esa manera es lo que le va a dar el gusto típico típico del arroz le colocamos un poco más de vinagre lo que puedo hacer luego es probarlo en distintas partes para ver si realmente todo el arroz quedó con el mismo sabor esto es muy pero muy importante porque es lo que le va a dar en definitiva sabor al sushi por supuesto con el agregado que le hagamos a cada pieza bueno una vez que tenemos el arroz ya enfriado no sé si alcanzamos a ver el brillo que tiene colocamos al lado un recipiente con agua potable le podemos echar unas gotitas de vinagre ah me faltó decirles que al arroz le tuve que agregar un poco más de vinagre para que tomara bien el gusto vinagre de sushi así que fueron unos 300 mililitros les decía colocamos agua porque esto nos va a facilitar mojarnos las manos para poder molear bien el arroz y las primeras piezas que vamos a hacer que les voy a enseñar a hacer son los nigiri nigiri le llamamos a esas piezas que son un poquito de arroz y por encima la pieza que queremos colocar en nuestro caso vamos a hacer nigiri con salmón vamos a hacer nigiri con atún y podemos hacer alguno también con canicama el nigiri casero como lo vamos a hacer nosotros es tomando una cubetera o hielera profunda es lo posible y le vamos a colocar una bolsa de lo que es una bolsa de esas que se compran para freezer la vamos a colocar por encima de la cubetera vamos a hacer huequitos y ahora les voy a mostrar lo que se hace en los huequitos acá tenemos la hielera con la bolsa de freezer ahuecada en cada uno de sus espacios hemos abierto una lata de atún al agua le quitamos bien el agua de manera que lo podamos trabajar nos mojamos un poco las manos y comenzamos a trabajar el atún y a colocarlo en la cubetera una pequeña capa que va a ser la parte superior de la pieza de nigiri porque esto luego una vez que esté listo lo vamos a desmoldar y va a quedar dado vuelta lo que vamos a hacer luego es colocar mayonesa puede ser también queso queso de un tar o el queso de filadelfia en este caso vamos a colocar mayonesa y luego de la mayonesa le vamos a colocar el arroz previo siempre nos mojamos las manos como les decía para poder modelar el arroz y ahora lo vamos a colocar en la cubetera dándole la forma perfecta por lo cual hay que colocar una cantidad de arroz no muy excesiva para que entre perfectamente en la cubetera de esa manera vamos haciendo cada una de las piezas de nigiri hasta completar la cantidad que querramos y luego vamos a cambiar la variedad nuestra última pieza de nigiri de atún lo que vamos a hacer luego es cerrarlo y lo vamos a colocar en la heladera para enfriarlo y que tomen un poco de consistencia y luego procedemos a hacer un nuevo nigiri vamos a hacer nigiri de canicama para lo cual tomamos piezas de canicama las cortamos por la mitad y les cortamos finita la parte superior que es la que va a ir en el nigiri así lo colocamos de esta manera como les dije luego al darlo vuelta va a quedar visible la parte colorida le colocamos nuevamente mayonesa como para que se pegue el arroz nos mojamos las manos tomamos una bolita de arroz y la colocamos en el molde si hace falta un poco más para que quede bien formado y así lo hacemos con toda la cubetera para tener completos en este caso 14 nigiri de canicama ya guardamos en la heladera los nigiri de canicama y ahora mirá nigiri de langostino esto es tremendo en este caso utilizamos una cubetera redondita para hacerlo con otra forma colocamos el langostino y le vamos a colocar un poquito de mayonesa y el arroz arriba y va a quedar armadito después a la heladera y después te lo muestro y ahora te voy a hacer unos nigiri de salmón que te vas a chupar los dedos tremendo colocamos de la misma forma en la cubetera el salmón mojamos las manos moldeamos el arroz y a la cubetera le podés colocar mayonesa para que se pegue mejor el arroz como hicimos con los otros bueno ahora si te voy a enseñar como se hace el roll si tenemos el alga fijate que tiene una cara brillante una cara opaca lo vamos a colocar siempre con la cara opaca hacia arriba tiene esas linitas se puede diferenciar perfectamente yo lo que voy a hacer es cortarla un poquito el alga para que no quede tan grande la pieza y tenemos preparados los distintos ingredientes hay salmón canicama vamos a utilizar cebolla de verdeo la palta y en este caso un queso untable que va a ser un Finlandia tiene que ser un queso más o menos consistente el ideal es el Filadelfia pero bueno en este caso nosotros vamos a usar el Finlandia y vamos a hacer lo que le llaman maki que es el roll que tiene el alga hacia afuera luego si el uro maki con el arroz hacia afuera así que ahora próximo cortamos el alga como te dije y vamos con la palta corté la palta por la mitad le saqué el carozo y lo que vamos a hacer ahora con una cuchara sopera vamos a huecar para quitarle toda la parte externa que es la que no se usa y que quede la parte carnosa que es la que vamos a utilizar bueno ya tenemos el alga cortada nos mojamos bien las manos tomamos una buena porción de arroz colocamos en el medio y empezamos a esparcirlo por el alga bien por toda la superficie para que quede toda el alga cubierta siempre mojándonos las manos es la forma más cómoda y fácil para trabajar el arroz ahí lo vamos haciendo va quedando un poco más que vamos a dejar en este caso como te dije que era un maqui que va a tener el alga hacia afuera fijate que en la parte inferior estoy dejando libre sin arroz y ahora vas a ver para que ya lo tenemos todo cubierto perfectamente nos escuagamos un poco las manos y vamos a preparar el rol le vamos a colocar primero el queso para que para que luego el resto quede bien adherido al queso lo vamos colocando que no llegue hasta los extremos porque si no al preparar el rol se nos va a rebalsar como se dice lo esparcimos bien le colocamos ahora salmón si acordate que te dije que yo lo había cocinado un poco en esta época colocar el salmón crudo no me va y ahora lo que vamos a hacer parece que el perro se está portando mal lo que vamos a hacer es colocar la palta este rol es el Filadelfia bien conocido vamos a colocar la palta perfectamente que pasó con Toto se portó mal está haciendo lío Toto bueno y ahora si te explico te acordás que había dejado acá abajo libre mojamos un poco y ahí vamos con el rol tenemos la esterilla rotamos apretamos bien fuerte perfecto lo acomodamos ahí y ahí terminamos el rol habíamos mojado la parte libre para que se pegue apretamos bien nos fijamos como quedó excelente 10 puntos tomamos otro trozo de alga lo cortamos también pero esta vez lo cubrimos por completo con el arroz ¿por qué? porque vamos a hacer un Uromaki el que queda con el arroz hacia afuera con lo cual vamos a colocarle unas semillitas de sésamo de diferentes colores están las más tostadas las negras las blancas acá hay algunas un poco más amarronadas estas también las conseguís en una dietética en el barrio chino le colocamos bastante cantidad luego lo apretamos un poco lo damos vuelta lo volvemos a apretar cosa de que el sésamo quede bien adherido nos enjuagamos las manos y vamos a confeccionar el mismo rol pero con el arroz hacia afuera por eso se llama Uromaki colocamos el queso lo esparcimos bien y vamos con el salmón para luego agregarle la palta ahí vamos siempre enjuagándonos las manos para que quede prolijo y limpio y ahora si rotamos como te dije presionamos lo llevamos hacia adelante y ahí confeccionamos el rol fíjate como quedó 10 puntos bueno ahora vamos a hacer un maki con atún vamos a colocar el queso fíjate otra vez dejé el espacio del alga abajo para poder cerrarlo que va con el queso lo esparcimos bien colocamos trocitos de atún yo uso atún desmenuzado en lata al agua se puede utilizar también el atún fresco como el salmón y le vamos a agregar en este caso un poquito de palta aunque también aparte de palta arriba le vamos a colocar una cebollita verde ahí está este es de cuatro elementos y ahora procedemos como te enseñé a enrollarlo uno con estos langostinos que están una locura pero en vez de queso le vamos a poner mayonesa mirá mayonesa los langostinos con cuatro estamos bien para cerrarlo y le vamos a poner palta palta ahí vamos y lo cerramos como cerramos el resto bueno lo que vamos a hacer ahora es una placa de palta fijate que corté la mitad de la palta en porciones bien finitas y ahora lo que voy a hacer es extenderla como si fuera un dominó lo aprieto bien y esto va a ser una placa de palta que la voy a usar en el próximo roll bueno mirá lo que hice preparé un roll con el arroz hacia afuera o sea un uromaki con salmón palta y queso tengo acá la placa de palta como te dije con el cuchillo lo que vamos a hacer es tomarla y la vamos a colocar por encima del roll si la acomodamos si quede bien esta es la primera vez que lo hago no sé si se nota ahí vamos a acomodar perfectamente el exceso colocamos ahí y ahora le vamos a colocar un film por encima antes de enrollar la esterilla un film por encima bueno ahí le coloque el film por encima si y ahora lo que vamos a hacer es enrollar la esterilla para que quede firme podemos ponerlo un cachito más atrás cosa de enrollarla por completo que quede firme en este caso lo estoy haciendo con una sola mano para poder filmarme pero lo haces con las dos manos firme y a la heladera una vez que lo quitas para cortarlo lo cortas con el film y luego les va sacando a cada roll el film de manera de que va a quedar prolijo y una pieza muy decorativa después lo vemos mirá lo que te voy a hacer ahora para terminar tengo cuatro roll que los preparé como ya te expliqué algunos con salmón otros con langostino otros con atún con canicama cuatro roll con la cuchilla especial de sushi tiene filo de un solo lado lo vamos a cortar por la mitad si por la mitad a cada uno de los roll por la mitad tengo aceite calentándose y preparé un plato con harina un plato con cuatro huevos y luego tenemos mirá bien eh panko vamos a hacer el sushi tempura que es el que se come caliente frito si panko también se consigue en el mercado chino podés conseguirlo en una dietética ahí estamos entonces el panko harina y huevo lo que vamos a hacer es pasar los roll cada uno primero por harina si después por huevo luego por el panko y luego a freír ahora te lo muestro tomamos la pieza de sushi la pasamos por harina luego por el huevo y luego por el panko colocamos panko y luego va al aceite que tiene que estar bien caliente ahí te muestro como ya tengo dos ya se están friando lo vamos a dar vuelta si ahí está fijate ese es el color que tiene que tener en toda la superficie y ya después lo sacamos lo colocamos en una tabla y va a estar listo para cortarlo bueno producto terminado fijate como nos quedaron los tempuras los fritos ahí están las cubeteras acá están los otros roll ahora lo que vamos a hacer es desmoldar cortar y presentar bueno ahí te muestro como hacemos para desmoldar los nigiri si los vamos acomodando roelijitos fijate como quedaron espectaculares sushi casero esto fácil te muestro algún otro ese es el de kanikama acá tenemos mirá como quedó el de atún buenísimo te acordás el de langostino ahí lo tenés si y nos queda el de salmón ahí está el de salmón luego preparamos un vaso con agua y con el cuchillo especial de sushi cortamos los roll ahora te muestro entonces mojamos el cuchillo para que corte bien cortamos el roll por la mitad luego nuevamente por la mitad y nuevamente por la mitad y tenemos la pieza armada y así hacemos con todo y los vamos acomodando en la fuente para servirlos por la mitad cada tanto mojamos el cuchillo y ahí tenemos la pieza armada sushi casero fácil en casa lleva unas cuantas horas pero ahí lo tenés ahora te lo hago bueno ahí quedó ahí tenés los nigiri los tempura los uromaki y los maki decorados en platos mucho color para servirlos vamos a hacer la pieza armada perfecto Gracias por ver el video